que lo que es mi gente en este inicio de semana te mostramos cómo finalizó el wild card de la americana y todo el drama que se vivió ayer en el último día de la temporada empezamos con los marineros que perdieron 7 por 3 de los angels con esta derrota el equipo de Seattle le decía adiós a los playoffs seguimos en Toronto donde los Blue Jays aniquilaron 12 por 4 a los Orioles por los azulejos Vladimir Guerrero Jr. pegó su honrón 48 y terminó empate en el liderato de las grandes ligas con salvador pérez también George Springer conectó par de cuadrangulares incluyendo un gran slam y remolcó 5 vueltas con esta victoria Toronto se mantenía con vida y tenía que esperar los resultados de los yankees y rexos para la clasificación ahora pasamos al yankee stadium en el que se vivió un juegazo este partido nos dejó una jugada que será recordada para la historia y urchela con fly corto al lado izquierdo hizo atrapadón y acabó en el logado de tampa una jugada para quitarse el sombrero ya que colombiano arriesgó el físico con tal de aportar a la causa yanquista luego en el noveno con dos corredores en base Aaron George y O'Iffi Heath para dejar en el terreno a tampa gracias al triunfo uno por cero los el Bronx clasificaron al wild card finalizamos con otro partidazo este entre los rexos y nationals en el cuarto episodio Rafael Devers empalmaba home run por todo el center field para poner el juego por la mínima posteriormente en el séptimo Alex verdugo conectaba doble impulsador de dos que empataba el partido a cinco por bando por último en el noveno Devers nuevamente conectaba cuadrangular por todo el central su horrón 38 de la campaña le da una ventaja de dos a los medias rojas y así acabó el partido por lo que Boston clasificó al wild card mañana martes se jugará un wild card para la historia yanquis contra los medias rojas en el Fenway Park un juego que enfrenta a los dos máximos rivales de las grandes ligas para buscar el pase a la serie divisional contra tampa bay